Donita, hola, yo me llamo Donita, yo vivo aquí, mi casita es bonita. Ya pago la cocina para mi mamá cada día. Mi papá me lleva a la casa de mi tío Ramiro. El perrito de mi tío se llamó Tito. Mi tío tira la pelota y la agarra Tito. Mi tía Rosa me lleva a mi casa. Mi mamá le da su sopa a mi tía Rosa. Mi tía Rosa ya se va.